¿Dónde está el Marlin? ¿Dónde está? Pon el pescador que venga. Doctor, ahí viene el líder, yo cuando agarro el líder, ya estamos que avergüen. Salga bien el pescado, doctor. Doctor, que quede pasazo, que si se va para un lado. Líder, ahí está el Marlin. Va Raquel, vente, acérquese. Toque el líder, doctor. Ya está el líder. Venga Raquel, venga Raquel. Que salga el animal. Espaga el motor y que se va a arreglar ahí, ve. ¿Te van a ayudar? Dale. Dejalo que corra. No, 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 no. No, 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 no. Dejalo, dejalo. No lo venga, no lo venga, porque ahí. Es que si lo tienen en el trance, se mete. Pero hay que mantener el control. Pero es que alguien ayuda ahí, porque hay algo en el video No, es peperla, es peperla Es peperla Espírmelo Ponele la... Hijo de Dios, pobrecito Está bien, jodido No va a... Vaya Raquel Ahora córrelo, córrelo, córrelo Póngale la... Lleva sus pijazos, pero yo creo que se va a recuperar Que salga el animal Sí Listo Lo bueno es que es chiquito ¡Ay! No me dio ¡Ay Raquel! ¡Déjale! ¡Pute! ¿Se paró? No, 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 no No se le apartó 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 La liberación, jefe Ya va Ya va Ok Filme, filme, filme Ok ¿Dónde está ofila que? ¿Dónde está? Ofila princes